¡Hey grupo! ¿Cómo están? El día de ayer les había dicho de qué se trataba el video de hoy. Vamos a instalar un herraje de 12 canastillas para una alacena, para una cocina integral. Esta es la alacena. Vamos a ver qué contiene esta caja. Vamos a abrirla. Bueno, vamos a ver que estas son las canastillas, las de la torre, estas son las otras canastillas de la torre, estas son las de la puerta, estas son las otras canastillas. Y bien, se estará preguntando, ¿qué es todo ese reguero, Alex? Pues este es todo el sistema del herraje de las canastillas de la alacena que vamos a instalar. Tenemos acá los rieles de piso, las canastillas, las de adentro, las de la puerta, el protector. Y sin hablar tanta chachara, comencemos a armar todo este reguero. Y todo esto va dentro de esta torre. Y bien, vamos a comenzar a armar este herraje. Si tienes alguna duda, sugerencia, no olvides dejarlos en los comentarios. Bueno, este es el herraje principal que va adentro, donde van a colgar las canastillas en cada orificio. Bien, es para darle graduación. Y arriba, esta es la parte de arriba. No sé si se alcanza a ver. Con estos tornillos le damos graduación a la altura que nos tiene la torre. Bien, ya lo tengo armado. Entonces les quiero explicar cómo es el armado y cómo queda. Esta es la parte de abajo. Si lo puedes ver, acá es donde enganchan cada canastilla. Este herraje, esta es una parte del herraje. Va así, con esta perforación y este óvulo hacia arriba. Y el siguiente herraje, la parte de abajo, va con las ruedas chinas hacia atrás. Estas dos ruedas chinas hacia atrás. Y esta cavidad hacia adelante. Así quedaría. Y la parte de arriba, que es donde tenemos los tornillos de graduación para darle la altura a este soporte. La rueda china va a la parte de atrás de la estructura. Se atornilla dos tornillos pasantes y una tuerca. Quedaría así. Y esta apertura va hacia abajo, como lo puede ver. Ya finalizando este paso, seguimos a instalar las dos ruedas chinas. La de piso y la de techo. Esta que tiene una rueda china y es ancha, esta es la parte de abajo. Y se instala... Esta que ve, es la parte de abajo. Es la que tiene la rueda china que va hacia el frente. Y lleva seis tornillos. Y del borde acá le dejamos 13,5. Y del lado donde va a abrir la puerta se deja 16,5. Esta es la parte de abajo, van hacia adelante. Como la de abajo, como la de arriba. Y esta que la deja de 3,5 del borde al borde del frente de la alacena. Del lado de donde va a abrir la puerta se deja 20,5. Y así quedaría instalado. Esta es la parte del frente de la alacena, de arriba. Que es donde va este riel que les estoy mostrando. Y la parte de abajo. Que también va la rueda china hacia el frente. Más o menos, miremos. Esto sale. Podemos graduar hasta ahí. Si la torre es mucho más alta. Tenemos posibilidades aquí de. Un máximo de 40. 39 centímetros de graduación. Para un total. De una torre interna. De 2,18 interna. Bueno, ya la enganchamos. Ahí está. Pero está bajito. Pero eso no es problema. Para eso son los tornillos que yo le dije. Estoy volviendo. La subimos bien. Y le apretamos. Este tornillo. Y luego este tornillo. Esta es la puerta de la alacena. Va figurada. Y van. Proibetanos. Va figurada. Yo ya le hice. Los huecos de las bisagras. Respaldo. Les voy a colocarle. Las dos cremalleras. Las dos cremalleras. Que van a la puerta. Que es donde va a colgar las canastillas. Estas pequeñas. Para que esto le quede bien instalado. Utiliza estas medias. Cuando ya segures. Este. Del lado de las bisagras. sencillamente para que le de la distancia seguía colocando una una arriba y la enganchas a trabajo así te va a quedar bien instalado y no tienes que volver a corregir ni a mover ningún tornillo bueno por último instalamos la la chapeta que jala todo el herraje y esto lo vamos a dejar de la siguiente medida de arriba hacia abajo le dejamos 4 centímetros y del borde de la puerta hacia adelante 10 centímetros lo mismo hacemos con el de abajo si haces esta si respetas estas medidas te aseguro que no tienes que huequear tanto la puerta son únicamente los 4 que vienen originalmente para asegurar la platina aquí abajo le dejamos 4 4 centímetros del borde de la puerta hacia arriba y 10,5 del borde de la puerta al borde de la platina 10,5 quedaría instalado el cierre queda perfecto y bien este video de la semana si te gusto por favor dale me gusta aquí abajo y no olvides compartirlo con tus amigos en las redes sociales donde tu quieras y si eres nuevo suscríbete gracias por verme y sigue cada paso que te indique para la instalación de esta de esta lacena y nos vemos la próxima semana chao 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 CC por Antarctica Films Argentina